Jazmín, a ver, ¿cómo estás? Bien. Mostra el pelo a todos, cómo estás peinada. Manda un beso a todos. Muá, muá, muá. Los quiero. Te quiero. Los quiero a todos. ¿Qué estás haciendo? Me pongo a lo... ¿Para qué? Para ponerme a mi frente. ¿En tu frente? No, que te lastima eso. Está sucio, es una cinta sucia. Vos tenés lindos ojos. A ver tus ojos. Besos. A todos, decí. ¿Qué es esto? Decíle besos a todos. ¿Es una cinta? Es una cinta. ¿Lo puedo poner acá? Sí, ahí. ¿Cómo te portaste en el jardín hoy? Bien. Muy bien. ¿Cómo se llama tu seño? Silvi. Silvi. ¿Y quién más? Sol. Sol. No, Sol. ¿Y hasta dónde querés a la abuela? Hasta el cielo y de vuelta. ¿Hasta el cielo y de vuelta? ¿Sí? No, no, cortás ya. Chau, decíle. Chau a todos. Chau a todos. Chau.